Navegar en los ríos de Colón, admirar su cultura antigua Y todos los corazones, ustedes, gracias, thank you Thank you, thank you Caminando por las calles de Tucson y corriendo para encontrar algún trabajo Hoy contigo, dijo un vato, no me rajo, no crea que en este pueblo todo es gloria Mira, ya mancha vela, dame unas corapanas, una chena mamá Mira, ya estamos, un garro, le gusta el win y los cigarros Por fin me encontré trabajo en una esquina, yo me puse a cocinar y a la bancada Me compré unos buenos chillos, unos zapatos, unos condones que el reloj iba a ser Mira, ya José Pina, baila muy bien en la cocina Mira ya Filemón, es un chingón pa' la construcción La marea, la marea que se va, se va, se va para la playa Nunca pensé que mi corazón se fuera la bachata, se fuera la bachata Nunca pensé que mi corazón se fuera la bachata Dilo, dilo Por fin me encontré trabajo en una esquina, yo me puse a cocinar y a lavar platos Me compré unos buenos chinos, unos zapatos, unos condones que el reloj iba a ser lina Mira, ya José Pina, baila muy bien en la cocina Mira, ya Filemón, es un chingón pa' la construcción Y la marea, la marea que se va, se va, se va para la playa Y la marea, la marea que se va, se va, se va para la playa Y la marea, la marea que se va, se va, se va para la playa Y la marea, la marea que se va, se va para la playa Y la marea, la marea que se va, se va, se va para la playa Y dicen que soy mal hablado, porque digo, y no me callo La marea, la marea que se va, se va, se va para la playa Yo busco respuesta y no la hallo, díganme si estoy errado La marea, la marea que se va, se va, se va para la playa Yo soy como un viejo minero, pa' que me vengan con cuentos La marea, la marea que se va, se va, se va para la playa Mi rabia la llevo adentro, la llevaré a donde quiera Y la marea, la marea que se va, se va, se va, se va, se va Yo soy como mi guitarra Y la marea, la marea que se va, con el corazón de cedro Y la marea, la marea que se va, por eso nunca me quiebro Y la marea, la marea que se va, mi pecho una campana Y la marea, la marea que se va, es la troca pirana Y la marea, la marea que se va, como el cantar de un jilguero Y la marea, la marea que se va, por eso soy guitarrero La marea, la marea que se va, y afino bien mi garganta La marea, la marea que se va, y mi corazón levanta La marea, la marea que se va, un viento sobre el poterero La marea, la marea que se va, yo fui a la revolución La marea, la marea que se va, a no ser por el destino La marea, la marea que se va, de encontrar en mi camino La marea, la marea que se va, esa gran satisfacción La marea, la marea que se va, ahora vivo hoy en un rincón La marea, la marea que se va, y gritándole a la vida La marea, la marea que se va, que es la estrella matutina La marea, la marea que se va, la que marca mi dolor La marea, la marea que se va, ya no ser por el destino Gracias por ver el video.